Señor Jesús Tú eres el Rey de Gloria Y en esta noche Confesamos Tu Señorío Sobre nuestras vidas Sobre nuestra familia Jesucristo Tú eres El Rey De Gloria Tú eres El Rey de Gloria Alzados o puertas Para que entre El Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria Bendita sea la Gloria de Jehová Desde este lugar Y lo proclamamos Desde esta plataforma de televisión Nativa TV Y de cualquiera de las formas Como estemos llegando A través de las redes sociales A través de YouTube O como sea que usted nos esté escuchando Declaramos bendita sea La Gloria de Jehová Desde este lugar Este es su programa El Rey de Gloria Y te damos la bienvenida Y te damos la bienvenida Una vez más Y bendecimos al Dios del Cielo Amado Pastor Por la oportunidad de seguir compartiendo esta bendita palabra Amén Porque hemos entendido que vivimos de la palabra de Dios Y queremos honrar Esa palabra y ese lema De esta su iglesia Comunidad Cristiana del Calvario Y de este su programa El Rey de Gloria Amén Estamos en el estudio del Salmo 24 En el verso 8 No hemos logrado ni avanzar ni un versículo por semana La sangre de Cristo Pero bueno Continuamos Y es que ayer estuvimos en el verso 8 Con el concepto Con la respuesta a la interrogante ¿Quién es este Rey de Gloria? No ¿Quién es ese? Sino ¿Quién es este? Porque ese es un pronombre posesivo De cercanía Que nos ubica frente a un Dios Que no está lejano Si bien está en los cielos Pero que ha depositado de su naturaleza en nosotros Por medio de su Espíritu Santo Y nos declaró Templo de su Espíritu Para que de esa manera Tengamos una comunión directa Desde la temporalidad de la tierra Hasta la eternidad del cielo Amén Por eso decimos Este Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová Y ahí nos quedamos ayer En Jehová El fuerte y valiente Amén Él es el Rey de Gloria Jehová El fuerte y valiente Y empezamos a estudiar este concepto ayer Del nombre Jehová Jehová Y les comentábamos acerca de las diferentes maneras Como se traduce en las diferentes Biblias Y entonces les decíamos que por ejemplo La versión Jerusalén Traduce Yahvé Y la traducción Reina Valera Por ejemplo la que mayoría usa la iglesia cristiana Evangélica Traduce Jehová Pero que Ambas traducciones están un poco lejos Del significado real Aunque quizá La traducción católica Se asemeja un poco más Se asemeja un poco más Porque conserva la Y Dijimos que Esta es una palabra Que teológicamente se conoce como El Teta Gramatón Así es Porque el nombre de nuestro Dios Está formado por cuatro consonantes Y H W H Y entonces a la hora de Inter De 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 transliterarlo Los que lo transliteraron Para la versión Reina Valera Y la versión Este En inglés King Jane Del Rey Santiago Lo Transliteraron La Y Inicial Como J Y por eso Decimos Jehová Pero los que Transliteraron En la versión Este Jerusalén Conservaron la Y Y por eso se habla De Yahvé Ninguna de las dos Es la correcta Pero se acerca más Porque La forma como se constriñe La palabra Como se dice La palabra correcta Es que se reduce Esa palabra Es Es ya Entonces Por ejemplo La contracción La contracción Gracias Pastor La contracción De esa palabra Es ya Por ejemplo En el Usted verá Que la contracción Aparece en los nombres Por ejemplo Nosotros leemos Mateo Y no lo entendemos Por ninguna parte Pero la palabra Es correcta La pronunciación Correcta es Mateyajo Mateyajo Porque contiene Porque contiene el nombre Del eterno En el centro Del nombre Entonces Por eso Algunas de las traducciones Nos sacan un poco El concepto Y esa es la palabra Yah Yahvé Ahí está bien La primera parte Está bien Pero la segunda Es que El nombre Es W Y entonces Debe pronunciarse Como se pronuncia En la W Entonces La traducción Correcta Del nombre De nuestro Dios Es Yahweh Yahweh Y verás que Se intercala Una U En el centro Y bueno Ese es El resultado Del estudio De Que han Profundizado Los sabios Judíos Que saben De esto Porque el nombre La pronunciación Del nombre De nuestro Padre Era Era un misterio Porque solamente La pronunciaba Una vez al año El sumo sacerdote Al salir del lugar Santísimo Para bendecir Al pueblo Y entonces Los sabios Entendieron Que la pronunciación Llevaba Una A Al inicio Una U En el centro Y una E Al final El idioma Hebreo Es un idioma Que no tiene vocales Y las vocales Se agregan En una En una Cantidad De reglas Que se usan Para El idioma Ahí se van agregando Las Las vocales Entonces Eso nos Tomaría un poco De rato Explicarlo Pero Para que más o menos Tengan una idea De por qué La pronunciación Correcta No es Ni Jehová Ni Yahweh Sino Yahweh Y aquí Tenemos que Volver a reiterar Tenemos que ser Muy honestos Con la historia Y con la palabra En el sentido De que El pueblo Israel Fue el guardián Fue el custodio De lo que nosotros Conocemos Como el Antiguo Testamento Si nosotros Retrocedemos Como grupo Social Y humano Hace dos mil años Éramos conocidos Como los gentiles De entre los paganos Que no tenían A nuestro Dios A nuestro actual Dios No lo tenían Nuestros antepasados No lo tenían Como su Dios Porque ellos adoraban Dioses falsos Dioses paganos Imágenes Hechas de De madera Especialmente Y de hierro Y de Y de Materiales Hechos con mano de hombre Pero El Salmo bien nos dice Que esos dioses No ven No hablan Y no caminan Amén Y entonces La misma palabra Incluso En el libro Josué Dice Que los antepasados De Abraham O sea El papá de Abraham Era Era idólatra Así es Era idólatra Y que por eso El Señor Los sacó De Ur de los Caldeos Taré Era el padre De Abraham Taré Taré Era idólatra Y Taré Según nos relata La escritura Era un fabricante De ídolos De ídolos Falsos De dioses falsos Por eso el padre Le dice Vete Tu tierra Y tu parentela Porque primero Tenía Que descontaminarlo De toda Idolatría Pero en Abraham Se inicia Lo que nosotros Conozco Del pueblo judío El pueblo israel Y a ellos Y a ellos Le fue revelada Desde Desde el monte Sinaí Cuando Moisés Recibe Las dos Tablas La que contiene Los diamantamientos A partir de ahí Empezó a ser revelada La escritura Y empezó a ser revelada La palabra De Dios Con los siglos Un profeta Primero Y otro Después Y otro Sucesivamente Hasta que llegó El año Cuatrocientos Que es Antes de Cristo Que se inicia Lo que llamamos El gran Silencio Bíblico Se conoce Ese tiempo Cuando del año Cuatrocientos O trescientos Setenta A la avenida De Cristo No hay profeta En Israel No se El Señor Guarda silencio Pero esos años Se conservan Entonces Los libros Que forman El canon Del antiguo Testamento Así es Nosotros Cuando vamos A la escritura Pastor Incluso Y amado Y amada Que nos escucha En casa Muchas veces Le hemos tenido Que preguntar A una persona Usted dice Que cree en Dios Y por qué Cree en Dios Tremendo Por qué cree en Dios Bueno porque Y la respuesta Siempre es bueno Porque la Biblia Lo dice Ok entonces Si la Biblia Lo dice Y creemos Porque la Biblia Lo dice Y tenemos un concepto Porque la Biblia Lo dice Entonces Adecuemos el concepto A lo que la Biblia Dice en forma correcta No de acuerdo A nuestra opinión No de acuerdo A nuestra cultura No de acuerdo A lo que nos enseñaron Porque el libro Hebreos dice Que nuestros padres Nos enseñaron Según a ellos Les pareciera Que era lo correcto Así es Pero Quien nos enseña Correctamente la palabra Y la tenemos Al alcance de la mano Toda familia Estamos seguros Que tiene Una Una versión bíblica Tiene la palabra El mejor tesoro Que puede tener un hombre Entonces Por eso es que Tenemos que ser Muy respetuosos De lo que los judíos Nos enseñaron Y nos enseña la palabra Y ellos nos dijeron Que el nombre Fiel Que el Padre mismo Reveló Es Estos Cuatro consonantes Que volvemos a decirles En teología Se le conoce como El tetragramatón O sea Es un Tetra es grande Es inmenso Un gran nombre Un poderoso nombre Es lo que tenemos En el Formado por cuatro letras Tetra es cuatro Por cuatro letras Y entonces Al traerlo a nuestro idioma Como nuestro idioma Tiene vocales Hay que incorporarle vocales Así es Entonces la forma Más auténtica Porque en nuestro idioma La H no se pronuncia Correcto Y en estas cuatro consonantes Del nombre de nuestro Padre Están dos H Dos H Entonces tenemos que Hacer que la pronunciación Coincida Con las otras dos consonantes Que si tienen Sonido La Y La Y Que forma A ver Si estuviéramos en Maestro de primer grado Si estuviéramos en primer grado Ya, ye, yi, yo, yu Claro Y Y entonces la W también Que es una palabra Que Que es una letra Que no es muy usual En nuestro idioma Así es Más importada De influencia De 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 Anglo-Sajona Claro Más importada De influencia Anglo-Sajona Pero Está ahí Entonces La Si decimos Yagua No suena bonito No Si decimos Yagui Tampoco Menos Yaguo Yaguo Entonces la forma Más idiomáticamente Y semánticamente Correcta Es Yagüe Yagüe Si Yagüe Por eso es que Estamos hablando aquí De 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 esa forma De pronunciar El nombre De nuestro Dios Y el esto del nombre Es tan importante Porque nuestra lucha Y aquí lo vamos a ver Que el Salmo dice Que es poderoso Fuerte y valiente Y poderoso en batalla Y aquí en la batalla Es cuando vamos a tener que usar ese nombre Para derribar las fortalezas del enemigo Y si usted le dice No le sabe decir el nombre El enemigo no tiembla Tremendo Amado Pastor Fíjate que Es bien Tremendo Cuando te metes Al significado Del tetragramatrón Que es El auto existente El auto existente El que era El que es Y el que será Es decir Que contemplan Los tres tiempos Verbales Que nosotros manejamos En nuestro idioma Español Que por cierto Son menos Que en otros idiomas Son menos Porque Y tal vez Estamos Esperamos no divagar mucho Pero una de las particularidades Que tiene por ejemplo El idioma griego Es que tiene un Tiempo Tiene un tiempo Que es Se le dice Que es un presente Continuo Presente Porque de tal manera Dios amó al mundo Dice San Juan capítulo 3 Verso 16 16 Porque de tal manera Amó a Dios al mundo Que ha dado su hijo Inogénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Pero realmente La traducción correcta Que deberíamos de hacerle Es Porque de tal manera Está amando Dios al mundo Lo ha amado Lo ama Y lo seguirá amando Entonces la mejor La mejor traducción es De tal manera Ha amado Está amando Dios al mundo Porque nos Nos mantiene Entonces El verbo en una acción Permanente Correcto Y eso es Lo que tenemos Que muchas veces Por eso es que Tenemos que estudiar la palabra Para no perdernos Esta riqueza Del texto original Amén Y entonces en Génesis Capítulo 1 No se menciona El nombre Aunque se menciona Por más de 30 ocasiones La palabra Dios Del hebreo Elohim Pero En el capítulo 4 Perdón En el capítulo 2 Y en el verso 4 Dice la palabra Estos son los orígenes De los cielos Y la tierra Cuando fueron creados El día Que Yahweh Dios Hizo la tierra Y los cielos Y ahí se nos presenta Yahweh Que hizo los cielos Y la tierra Como El Dios creador Que tenemos En el Salmo 24 Porque los primeros Versículos del Salmo 24 Dicen De Jehová la tierra Y su plenitud Porque Él La fundó Sobre los mares Y la afirmó Sobre los ríos Entonces sabemos Que el rey De gloria Del que les estamos Hablando Ese De Jehová Ese 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 nombre Que Estratégicamente No lo tocamos En Cuando abrimos El El estudio Del Salmo 24 De Jehová Esa palabra Esa palabra De Jehová Yahweh Estos son Los orígenes De los cielos Y de la tierra Cuando fueron Creados El día Que Yahweh Dios Hizo la tierra Y los cielos Y es importante Que aquí Le agreguemos esto Ya lo mencionamos Pero tal vez Tal vez no fue captado Y si fue captado Lo reiteramos Porque la palabra misma Dice Que es necesario Que repitamos las cosas Amén Es conveniente Lo dice Pedro Lo dice Pablo Los dos grandes apóstoles Que nos heredaron La mayoría De las cartas Del Nuevo Testamento Aquí En este verso 2.4 de Génesis Moisés escribe esto Como una narración Que el Padre le dio Claro No es como una acción No es una acción En la que Moisés Está presente Por eso es que Vamos a A entender Que aquí El Padre Le está Digámoslo en estos términos Para ir rápido Porque si no Pasaremos mucho tiempo Solo aquí El Padre le está dictando En algún momento De su vida Terrenal a Moisés Estos primeros 11 capítulos Del libro de Génesis De los cuales Moisés no estuvo presente Ni había transmisión oral Porque Abraham Nace 260 O 280 años Después del diluvio Y lo que Ya Abraham Empieza a contar Eso si se fue transmitiendo Si bien Los que sobrevivieron El diluvio Le contaron A Abraham Porque coincidieron Entonces tenemos Narración De algunas cosas Que eran anteriores Y que a Moisés Le fueron narradas Y aquí Aquí se le dice El nombre Pero Moisés Digámoslo aquí No tenía muy claro Porque se le dijo Yahweh Correcto Pero ya en el 426 De Génesis Si vamos entendiendo Que las cosas cambian Pastor Amén Vamos a leer La segunda vez Que el nombre El nombre sagrado De nuestro Dios Se menciona Es en Génesis Capítulo 4 Verso 26 Pero vamos a leer Desde el 25 Para que podamos Entenderlo Dice así Y conoció De nuevo Adán Y conoció De nuevo Adán A su mujer La cual Dio a luz Un hijo Y llamó su nombre Zed Zed Porque Dios Dijo Ella Porque Dios Y dice Aclara Quien lo dijo Dijo ella Me ha sustituido Otro hijo En lugar de Abel A quien mató Caín Y a Zed También le nació Un hijo Y llamó su nombre Enos Entonces Los hombres Comenzaron A invocar El nombre De Yahweh Amén Y aquí Por eso les decía Que en 2.4 Es parte como De la narración Histórica Estos son los tiempos Cuando Se fundó 2.4 Estos son los orígenes De los cielos Y de la tierra Cuando fueron creados El día que Yahweh Dios Hizo la tierra Y los cielos Pero ya aquí En 4.26 Leemos Entonces los hombres Comenzaron a invocar El nombre De Yahweh Ahora ¿Por qué Lo empezaron a invocar Aquí pastor? Y aquí es lo que Necesitamos Contribuir Con nuestro amable Participante Desde casa ¿Por qué Es que hasta aquí Se empieza a invocar? Porque si vemos aquí Ya vemos aquí Que hubo Dice 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 En el En el Verso 5.3 Y vivió Adán 130 años Y Encendró Encendró Un hijo A su semejanza Conforme a su imagen Y llamó Su nombre Zed Amén Entonces significa Que ya había pasado Después Del 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 pecado De Caín Y de Abel De la muerte De Abel Habían pasado 130 años Vamos a ver Dios puso al hombre En el jardín del Edén Ahí estaba el hombre En un lugar Perfecto Y la Biblia dice Que el hombre Pecó Y no nos vamos a entrar En el detalle De cuál fue el pecado Pero si la palabra Dios nos dice Que el hombre Fue expulsado Pero si déjame decir algo ahí Porque esto es un desafío Ajá Era el mundo perfecto Así es Y aún así El pecado Se pudo introducir En el hombre La sangre de Cristo El pecado Amado y amada Si usted lucha Con el pecado Y que esto no es jugando Así es Ahora Nosotros sabemos Que Hubo una separación Bien tremenda Entre Caín Perdón Entre Adán y Eva A causa del pecado Que lo produjo el pecado Amén Fue tan grande Pastor La separación Que tardaron 130 años Sin Sin convivir Como esposos Sin tener intimidad Ve a amado y amada Que nos escucha Y conoció de nuevo Adán a su mujer Y en el 5.3 Dice que Pasaron 130 años Estuvieron 130 años En un mismo techo Pero no conviviendo Como pareja ¿Sabes Pastor? Mira que cosa tremenda Porque Había tal separación Entre ellos Por causa del pecado Que habían entrado En un divorcio técnico Tan divorciados Y tenían dos hijos Y cada cual Si uno entiende El pasaje Se da cuenta Que cada cual Vivía para un hijo Y se da cuenta Cuando veas En el capítulo 4 El cuidado Que tenía Adán De Abel Y de Caín No se dice mucho Pero uno Deduciría Que el cuidado De su madre Estaba sobre él Y también Y también es un ejemplo Que lo estudiamos En el tiempo Cuando estuvimos Hablando Del Dios de Jacob El cuidado El cuidado El cuidado que tenía Raquel Por No Raquel No Rebeca Por su hijo Jacob Y el cuidado Que tenía Isaac Por su hijo Esaú Esaú Pero si vamos Al 5 Al 5 6 Vivió 105 años Y en Genro Nos Queremos aclarar Esto bien Despacio Entonces Adán y Eva Después De que Murió Abel Vamos a ver Después de que Nació Caín y Abel Duraron 130 años Ahí si Sin tener Intimidad De pareja Por eso No hubo hijos En los 130 años Porque amado y amado Ustedes que nos Escuchen En casa ¿Por qué Nuestros abuelos Tenían 16 18 Y 25 hijos? Porque no había Métodos anticonceptivos Como ha creado La ciencia moderna Claro Y entonces En aquel entonces Si había 130 años Que no nacieron hijos Entonces ¿Por qué? Porque no hubo No hubo Relación íntima No nos asustemos Esto es otro tema Pero algo pasó Por lo cual No hubo relación íntima 130 años A los 130 años Hay relación íntima Y nace sed Ahora Perdón pastor ¿Por qué sabemos Que eso ocurrió? Por el nombre de sed A ver pastor Porque sed Significa Puesto en lugar de Sustitución Sustitución Entonces Mira ahí dice Cuando le puso el nombre Y conoció de nuevo Adán a su mujer La cual dio a luz Un hijo Y llamó su nombre Sed Porque Dios Dijo ella Me ha sustituido Otro hijo En lugar de a él A quien mató Caín Vamos a ver Adán y Eva Estaban en la tierra Tenían cada uno Un hijo Digámoslo de esa manera Y estaban divorciados Estaban separados Pero que pasó Aquellos dos hijos Se pelearon El uno Mató al otro Y entonces Amado pastor No les queda otra cosa Que reconciliarse Reconciliarse Para volver a Procrearse Y así Permitir que la raza Humana siguiera Desarrollándose Así es Porque ellos eran Los únicos que tenían La semilla Para seguir Multiplicando la humanidad Y entonces Dice la escritura Que 130 años Duró este enojo Wow 130 años Oiga Si puede tener Su matrimonio Pero tampoco No quiero que me tome Esto de escudo Para decir Ah yo puedo estar Enojado de mi esposa O de mi esposo En mucho tiempo No, no, no Dice la escritura En Nuevo Testamento Capítulo 7 De Corintios 1 Dice que a causa De las fornicaciones Cada hombre Tenga su propia mujer A causa de las fornicaciones No sea que entonces El enemigo nos tiente Y tengamos que El hombre o la mujer Tenga que buscar Sustituto de un esposo O una esposa Inactivos En casa Y entonces el pecado Ingresa de nuevo Y destruye la familia Entonces a causa De las fornicaciones Que cada uno Tenga su propia esposa O su propio esposo Esto fue algo Que pasó Con Adán y Eva Cuando eso no podía haber No podía haber adulterio Porque solamente estaba Eva Y solamente estaba Adán Amén Ahora Muchas veces nos viene A buscar gente Pastore Nos dice Mira ya Este hogar Ya no tiene remedio Hace un mes Que mi esposo No me habla Ah si Ay Dios del cielo A mi hace poco Me recetaron En otro escenario No el de la familia Pero es que usted Durante 3 o 4 meses No lo hemos visto Dice que son 3 o 4 meses En la vida del hombre La sangre del pacto 130 años 130 años Es mucho decir Amén Mucho decir Y entonces volvieron a A unirse en uno Amén Y nuevamente se repite El proceso Adán pone la semilla En el vientre de Eva Y nace sed Y Eva Muy regocijada Dice Me ha reemplazado Me ha sustituido El padre Me ha dado Otro hijo En vez de En vez de Abel Y aquí No nos La queremos dejar Con la incógnita Tal vez algún día Podamos hablar de esto ¿Por qué no dijo Caín En vez de Caín Si Caín era el protegido De Eva Pero Es que la palabra Dios es tanto Que no podemos ingresar A esto Saltamos 105 años Entonces Y ya Sed es un hombre Y en esos 104 años Que hay Entre el nacimiento De Adán Y Adán Y que Sed Procrea Nacen otros hijos Adán y Eva Así es Y de una de esas Porque de una vez Queremos decirlo De una de esas De uno de esos embarazos Nace la que sería La esposa De Sed Así es Porque algunos dicen Bueno pero es que ¿De dónde tomó Mujer Caín? ¿O dónde tomó Mujer Este Eh Sed En este caso Sed Toma Toma Este Mujer De sus mismas hermanas En ese entonces Era Era totalmente Normal ¿Por qué? Porque estaba empezando La raza humana No había contaminación No había productos químicos No había ningún problema genético Porque era empezando de cero No había herencias No había enfermedades Y la palabra clave aquí Pastor está en Conoció de nuevo Amén Del verso 25 Que nos da la idea De una Separación Y un Un reencuentro Nuevamente Y ahora el verso 26 Dice Y a Sed También le nació Un hijo Y llamó su nombre Enos Y acá está la clave Del por qué los hombres Empezaron a invocar El nombre del Señor Ajá Pero entonces lo que quiero Lo que he venido diciendo Trabajando de los 130 y 105 Es que son 235 años Correcto Después De El pecado Que no se había invocado El nombre de Yahweh Conforme Le había sido revelado A Moisés En el 2 4 235 235 años 235 años Que ningún ser humano Porque no solamente Se habían disgustado Adán y Eva Entre sí Sino que tenían Lo que podemos deducir Es que tenían Algún tipo de resentimiento Con el Padre Claro Y no se invocaba El nombre De aquel que los hizo Porque ellos Si sabían El lugar Donde habían estado Otra forma También de decirlo Amado Pastor Es vergüenza Ellos tenían vergüenza Vergüenza Delante del Padre ¿Cómo iban a volverle El rostro? ¿Cómo iban a invocar El nombre De Yahweh Su Dios Si ellos Lo habían traicionado? Amén Esto es Poderoso Madre Madre Que estás en casa Es tremendo Lo que significa La vergüenza Nos humilla De tal manera Nos rebaja De tal manera Hoy se habla De depresión Y se hablan De otras cosas De muchas aflicciones Y estrés Y muchas son generadas Por sentimientos De vergüenza Porque nos hemos dejado Dominar por el Por el pecado Amén Entonces Esta palabra Enos Significa Hombre débil O enfermo Hombre débil O enfermo Vamos a ver Vamos a ver Hay veces Creemos Pastor Que las consecuencias Del pecado No nos va a alcanzar Doscientos ¿Cuántos años? Doscientos treinta y cinco años Porque Dios le dijo Al hombre El día Que coma De ese árbol Ciertamente Morirás Y nace la enfermedad A los doscientos treinta y cinco años Y a los doscientos treinta y cinco años Cuando nace Enos Enos debe haber mandado Se debe haber mandado Llamar a su mamá Eva Mamá ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es esto? En alguna medida No nos dice la escritura ¿Qué es? Pero ser debilitado Significa que físicamente Debió haber tenido Alguna malformación Estaba Para ponerlo de una manera Que lo entendamos Sabemos que él Era más profundo Pero Estaban acostumbrados Que cuando Seth nació Nunca tuvo gripe Nunca se enfermó Siempre fue fuerte Y un día Y un día cuando el niño Nació Hermano Que nació con gripe Tenía una enfermedad La enfermedad Estaba tocando Ese débil Significa que no nació Con la fuerza Que si nació Caín Que si nació Abel Y entonces el hombre Se dio cuenta Pastor Que el pecado Lo había alcanzado Amén Quizás Los que hemos creado Algún tipo De animales Que tienen Un parto múltiple Por ejemplo Los cerdos Los perritos Siempre Nace De uno en uno Y entonces el último Como es el último Le llamamos aquí En el campo El guirro Aquí en nuestro En nuestro folclore Le decimos el guirro Y es el débil Es el que anda ahí Que se levanta Y si no le alcanzó La teta de la madre Se muere Hay que cuidarlo aparte Ponerle un chuponcito Algo así le pasó Porque Nació como el guirro Nació como un guirro Sí Débil Debilitado Pero lo impactante Amado y amada Que nos escucha en casa Es que apareció La enfermedad En la vida De la humanidad Y entonces Cuando la Enfermedad Apareció La única manera De solucionarlo Era buscar al sanador Buscar la cura Buscar al auto existente Buscar al hombre Al Dios eterno Y aquí la palabra Nos está dando Una revelación Amado y amada Aquí nos está diciendo Deje orgullo Deje soberbia Deje altivez Deje vergüenza incluso Y busque a su Dios En los momentos de dificultad Esa palabra Invocar Amado pastor Es una palabra Que se Escora Que significa Acosar A una persona Empezaron A llamar a Dios A gritarle a Dios A gemir delante de Dios A orar A ayunar La Biblia no nos dice Las formas Pero sí Empezaron a buscar Acosar a una persona Invocar Está relacionado Con la cara Estaban buscándole El rostro de Dios Pastor Y aquí Es que la palabra Por eso es que Esta bendita palabra Es tan Es tan Poderosa Dejamos amado Y no se asuste Con lo que le voy a decir El Padre permitió Que la enfermedad Viniera Al hombre Para llamarle la atención Para obligarlo A invocar su nombre Porque él Que era el hacedor De toda maravilla Había sido sustituido Se habían olvidado Del creador Y que bien Pensemos esto Si el mundo De donde salieron Era perfecto Que bien Iban a orar Para tener Para que les alcanzara El dinero Para pagar el recibo El agua El recibo La luz El crédito El banco Para tener Un Roll Royce O un Mercedes Benz O un Ferrari O un Lamborghini O un Jet Para que iban a orar Si el mundo era perfecto No necesitaban nada de eso Impresionante Entonces el Padre Tiene que disminuirles Una capacidad Y por eso Muchas veces La palabra dice Que siempre oremos Con acción de gracias Porque muchas veces La dificultad Que usted y yo Hemos estado pasando Es una forma obligada Que el Padre tiene Perdón Es una forma dirigida Que el Padre tiene De obligarnos A invocar su nombre Impresionante Pastor Dice la palabra En el nuevo pacto No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso también segará Y a veces pensamos Pastor Que el pecado No nos va a alcanzar Porque el pecado Ocurrió tiempo atrás Y decimos Ya Dios olvidó eso Incluso hay un misterio más Pastor Que en estos días En nuestros tiempos De oración matutina Hemos tenido Revelaciones del Padre No nos olvidamos Que la palabra dice Que la maldición Alcanza a la tercera Cuarta generación Entonces muchas personas A veces se preguntan ¿Y por qué me está pasando A mí esto? ¿Qué he hecho yo? Y en realidad No lo hizo No lo hizo en nos No lo hizo en nos Ni lo hizo Zed No Ni tampoco lo hicieron Muchos de ustedes Que nos están escuchando Pero hay que examinar Nuestros antepasados Así es Pastor Hay que examinar A nuestros padres A nuestros abuelos A nuestros bisabuelos Porque nosotros siempre Vamos a hacer La tercera o la cuarta generación Así es Y si usted es la primera O yo soy la primera generación No tenemos perdón de Dios Porque la maldición Se va a transmitir Hasta la tercera y cuarta El Padre viene A la tercera o cuarta generación Y a inspeccionar Si esa tercera generación Si ese nieto Y ese bisnieto Siguen haciendo La maldad que hizo El bisabuelo Y entonces el Padre viene Pasa la revista Los ve haciendo lo mismo Practicando brujería Hechicería Practicando idolatría Siendo Manteniéndose siempre borrachos Siempre adulterios Siempre adulteros Padre dice Se vuelve a multiplicar Tres o cuatro generaciones más Y entonces Siempre Tenemos que tener en cuenta Que no siempre Somos los causantes Y esto nos enseña Somos parte De una eternidad Nuestra vida No depende solo de nosotros Y aquí está Seth vuelve a ver A su hijo Vuelve a ver A todos sus hermanos Y hermanas que había Vuelve a ver a sus padres Se vuelve a ver a sí mismo ¿Y qué es esto? ¿Qué pasó? Y entonces A Eva seguro Que le dice Hijo Lo que pasó Que el Padre nos dijo Si nosotros Lo desobedecíamos Íbamos a morir Y aquí Está la semilla De la muerte Porque ya hay enfermedad No hay muerte Si no hay enfermedad No hay muerte Si no hay enfermedad Siempre Siempre La enfermedad Antecede Antecede La muerte ¿Sabes amado Pastor? Es impresionante Porque cuando Muchas veces El hombre ocupa Como una Una jaladita Una jaladita Del pelo Una ¿Cómo decimos? Una jalada Mecates Ajá Una jalada Mecates Yo por ejemplo Pastor Yo puedo dar testimonio Todo lo que me conocen Muchos me conocerán De mi generación Porque el Señor Después de haber estado Veinte y restos de años Fuera de Buenos Aires Me volvió a traer a Buenos Aires Y me volvió a traer Para este Estar ahora Concentrados En el desarrollo De la iglesia Pero Yo recuerdo Si yo no hubiese estado A punto de perder Mi familia Mi esposa Y mis hijos Quizás no me hubiese Vuelto el Señor Nos permitió una crisis Algunos Pero algunos Entonces nos volvemos necios La palabra dice Que entonces Al necio Es aquel que ya no Escucha el consejo Que ya no mira Como el Señor Nos pasa Nos habla con una prueba Nos grita con una prueba Porque la palabra Nos habla Decía Mi amadísimo El querido Viejo Que he mencionado muchas veces Y que ustedes recordarán Don Marco Murillo El apóstol De la asamblea de Dios De este país Don Marco Murillo Decía El Señor Nos habla con la palabra Y con la prueba Nos grita Cuando el Padre Nos grita con prueba Entonces nos revelamos Dios no existe Y estoy enojado con Dios Y yo no me he topado Con personas Que dicen Ah yo estoy enojado con Dios ¿Por qué se murió Y hablan de un hijo Y una esposa ¿Por qué perdí la empresa? Y es importante Pastor Amado Que aquí dice Entonces los hombres Entonces no solamente Invocó el nombre Enos O su padre Zed Sino que todos los que habían nacido Ya en ese tiempo hermano Que empezaron a A los hijos Después de De Zed Toda la La humanidad Esa humanidad Empezó A buscar el rostro de Dios Empezaron a invocar El rostro del Señor Y lo que debería de pasar Cuando la enfermedad Toca la puerta De nuestra familia Es que toda la familia Se vuelva a Dios Es que Lo que debería de pasar Cuando la Lo inminente Cuando Cuando la sorpresa Llega a nuestra casa En vez de revelarnos Con nuestro Dios Porque Pastor Más justo es Dios Que nosotros Amén Y dice Dice el libro de Hebreos Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Y la mejor actitud Que podamos tomar En estos momentos difíciles Es volvernos delante de Dios Es humillarnos delante de Dios Es reconocer y decir Dios del cielo Eres más justo que nosotros Y humillarnos Porque somos barros solamente Amado Pastor Amado y amada Aquí es que Es tanto lo que la palabra nos da Aquí hay un misterio Todos los hombres Y entendemos que eran una familia Amén Porque eran hermanos A lo más A lo más Hermanos y sobrinos Todos los hombres Eran una familia Y es impresionante Así Se empieza a invocar El nombre del Señor Porque la familia Fue golpeada Fue impactada Pero miremos Como cierra El Antiguo Testamento El último versículo Del Antiguo Testamento Dice lo siguiente Él hará volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y ir a la tierra Con maldición Malaquías capítulo 3 Verso 4 Verso 6 Que es el último versículo Del Antiguo Testamento El Antiguo Testamento Que es el último versículo Que estaba viviendo Este hombre Fue a Londres Se sorprende Amado Es que la palabra Dice nuestro concierto Dice nuestro consiervo Y mi amigo Dice que este hombre Lloraba después Le decía Nosotros ya no No oramos Para que cuando hay un enfermo Tenemos los mejores hospitales Tenemos los mejores médicos Y tenemos el dinero Dice Pero tú me has contado Un testimonio Es que un hijo De este varón El señor usó A uno de nuestros hijos Es que cosas Hace Dios Tremendo Por eso me contó El testimonio Nuestro hijo mayor Dios lo usó Para que orara Por el hijo mayor de él Y lo sanó el señor De una leucemia Bendito Dios Entonces él Fue y contó El testimonio allá En Inglaterra Y ese hombre Dice que Pero es que eso Lo hemos perdido aquí Wow Y nuestra misión Aquí en Buenos Aires Es que eso No se pierda aquí Segunda de Crónicas 16 12 Quiero compartirlo Con ustedes En estos minutos Que nos queda Segunda de Crónicas 16 Verso 12 Hablando del rey Asa Dice En el año 39 De su reinado Asa enfermó Gravemente De sus pies Alguna enfermedad Le vino En En sus pies Que revelaba Que algo en su caminar No estaba bien Y dice Y en su enfermedad No buscó Al Eterno A Yahweh Sino A los médicos Y eso es lo que pasa Muchas veces Pastor Que como Hay dinero en el banco Y Y hay posibilidades Entonces pensamos En el mejor Especialista Del país Y no pensamos En el Dios Eterno Y dice En el verso 13 Y durmió Asa Con sus padres Y murió En el año 41 De su reinado Dos años Pastor enfermo Dos años Consultó a los médicos Dos años Y no es No es que estamos hablando Que es malo Consultar a los médicos Lo que te estamos hablando Es que el primer lugar Debe ser A nuestro Yahweh Dios fuerte Y poderoso Es la primera La primera reacción Incluso Te lo presentamos De esta otra manera Estás a punto De pasar un accidente Una dificultad De quien te acordas Primero Impresionante Del lamento O de la palabrota Que sale en la boca O invocase El nombre del Señor Bendito sea el Señor Ayúdanos Señor Jesús Ten misericordia O Sale una exclamación De esas palabrotas Que son No solamente groseras Sino que nos desnudan De nuestra Debilidad Como hombres Así que hoy Queremos desafiarle La humanidad Empezó a buscar Al Dios eterno Cuando se dieron cuenta Que había Que la enfermedad Los había alcanzado Vamos a buscar El nombre De nuestro Dios Y queremos Animarte Que busques de Dios Quizás está pasando Un momento difícil Busca A Yahweh Dios eterno Y Él sabrá Ser propicio Para su necesidad Cerremos con una oración Pastor hoy Amén Vamos a orar Ponga su situación En sus manos Ponga su enfermedad La enfermedad De la familia En sus manos En las manos Del Rey eterno Porque Él es el que puede Traer solución Padre amado En esta preciosa tarde Entendemos Padre Que los hombres Empezaron a invocar El nombre de Yahweh Cuando se dieron cuenta Que la enfermedad Que la enfermedad Los había alcanzado Hoy decidimos No ser como Asa No buscarte Señor A ti Sino que decidimos Buscarte a ti Padre Sabemos que en ti Está la solución Y oramos Por aquellos que están Enfermos en su casa Y enviamos una palabra De sanidad Porque escrito está Envío la palabra Y lo sanó Y lo libró De su ruina En el nombre De Yahshua Dios poderoso Se sanó ahora En el nombre De Jesús de Nazaret Se sana ahora En el nombre De Jesús de Nazaret Y nos volvemos a ver Mañana con el favor divino Y con su compañía Si el Señor Así nos lo permite Hasta mañana Que descanse esta noche Y medita la palabra El Señor Porque vivimos De la palabra de Dios Señor Jesús Tú eres el Rey de Gloria Y en esta noche Confesamos Tu Señorío Sobre nuestras vidas Sobre nuestra familia Jesucristo Tú eres El Rey De Gloria Tú eres El Rey de Gloria Alzados o puertas Para que entre El Rey de Gloria ¡Gracias! ¡Gracias!